Déjese hablar, hoy vamos a hablar de los animalitos, las mascotitas. Ellas son muy bonitas y todas las jodas, pero son una responsabilidad, mucho lo arrechan. Porque yo les digo una joda a ustedes, tener una mascota es como tener un niño chiquito pa' toda la vida. Por eso hoy, en las jodas de la pati, voy a hablarles de consejos para mantener a una mascota. Joda 1. Por favor, yo les pido a ustedes, no la pueden humanizar porque entonces ustedes tienen ahí al perrito. ¡Ay, qué pecado! A ellos no les gusta esa joda. Dejen de andar lavándole los dientes, poniéndole zapatico antes de dormir, persignándolo y disfrazándolo. Tenemos en la joda número 2. Por favor, compártala y llevad al perro al parque pa' que haga el cuerpo. No le deje a una sola persona esa responsabilidad. Si les gustó el video, denle like y si no, calle la jeta. ¡Lilalilalí!